Continuamos en la revista de la UNA, ya vamos a hablar de medio ambiente con nuestro consultor de confianza, el experto Carlos Álvarez Flores. Ingeniero, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Javier. A ti y a todos tus ciberescuchas y cibervidentes. Adelante, ¿qué tema primero? Mira, hay por ahí en las redes un tuit que mandó Juan García Hurtado, nuestro colega, amigo, compañero de lucha. Desde hace ya, estaba haciendo cuentas, creo que llevamos apenas, apenas 30 años, no es mucho, no es mucho. Y todos los que están ahí enfrente, me refiero a las autoridades, pues son nuevos para nosotros, el gobernador, doña Marisa, doña Karina y la niña Mari Carmen Mejía, pues son nuevos, ¿sí me entiendes? Ellos son los nuevos, ¿por qué? Porque ellos nada más van a estar un ratito cobrando sueldos que en muchos, no quiero decir en todos, pero que en muchos casos, pues no los detengan, no se los merece. ¿Por qué? Pues porque los retos ambientales son muy grandes y ellos, aparte de algunos, no todos, ignorantes, no están preparados, no están capacitados, son de la clase política o están por recomendaciones de los cuates, ¿no? ¿No? Acuérdate que se gobierna con los amigos, ¿no? Sí. Así me dijo una vez un amigo, oye, ¿entonces tú quieres que yo invite a mis enemigos al gabinete? No, le dije, no necesariamente, ¿verdad? Pero cuando menos en posiciones tan técnicas y tan importantes como el medio ambiente, pues pónganos a gente preparada, ¿no? Gente que haya estudiado, que conozca, que sus carreras sean afines, ¿verdad? Cuando menos que tengan que ver con el tema ambiental, porque se me ponen un economista, un abogado, ¿verdad?, a temas como la contaminación atmosférica, que es un tema importante, que es un tema... ¿Sí supiste que hace ocho días, a nivel global, la Organización Mundial de la Salud convocó de manera urgente a la comunidad internacional para decirnos que en el 2016 murieron, en el 2016, 600 mil niños menores de 15 años en todo el mundo por la contaminación atmosférica? ¿No supiste, verdad, mi querido Javier? ¿Para qué te digo que sí? ¿Verdad? Que mil ochocientos millones de niños y niñas menores de 15 años respiran aire contaminado. Entonces, hoy por hoy, el tema global y, por supuesto, uno de los más graves problemas que tiene México es la contaminación atmosférica. Pero cuando yo leo notas como esta, en donde Mari Carmen, al final de la entrevista que le hicieron ayer, dice en el correo, dice... En la medida en que los ciudadanos y el gobierno estemos perfectamente comunicados y prevenidos, fíjate lo que dice, es la medida en la cual podemos responder para poder estabilizar situaciones puntuales de calidad del aire. Entonces, pues en ese lenguaje que no dice nada equivocadamente, en lugar de ser más claritos, acuérdate que el español es un lenguaje precioso, que tiene miles y miles de palabras, como para usar estas que dice, para poder estabilizar situaciones. A ver, explícame, Javier, ¿qué entiendes tú por estabilizar situaciones puntuales de calidad de aire? ¿A qué te suena eso? Pues mira, estabilidad, pues me suena a mantener las cosas como están, ¿no? No, o sea, ella es bióloga, y no tengo nada contra los biólogos, tengo grandes amigos biólogos, hay excelentes consultores ambientales biólogos, que los quiero mucho, son mis asesores, pero en la biota, o sea, me asesoran en el tema de la biota animal y vegetal, porque en la otra, o sea, en la parte química, yo les doy clases a los biólogos, ¿sí me entiendes? Porque así debe ser, ellos me dan clases en la biota y yo les doy clases en lo mío. Entonces, a mí sí me da vergüenza que María del Carmen Mejía, la nueva directora de gestión ambiental, utilice un lenguaje cantinflesco que no corresponde al lenguaje que debe usar un funcionario encargado de vigilar y monitorear adecuadamente. Ahora, viene otra vez otra mentira. Este muchacho, voy a mandar un, voy a ir, voy, no solamente voy a mandar un documento, voy a ir a decirle, oye, Carlos, Aarón, Ávila, ¿y dónde consigues las estaciones de monitoreo en 500 mil pesos? ¿Me explico? Sí. Ni en Tepito, mi querido Javier, oigo bien, ni en Tepito, donde te venden todo fake. Yo creo que sí me entienden tus milenials, ¿no? Cuando digo fake. Fake, falso. Sí me entenderán tus milenials, yo creo que sí, ellos inventaron eso de fake. Tú es fake, yo digo falso, y ya nos entienden todos. Entonces, a lo mejor venden en Tepito estaciones de monitoreo falsas. ¿Me explico? Sí. Porque ya te dije, hace ocho días yo dije, doscientos veintitantos mil dólares. Así es. Vale cada equipo moderno, moderno de monitoreo de aire. Ya dije lo que debe tener cada equipo. Y si Carlos Aarón Ávila, el director de calidad, dice que cuesta 500 mil y que le duran 10 años, no se me diga, ¿dónde? Se lo voy a pedir por escrito. ¿Verdad? Entonces, bueno, el tema es que dan pena, dan vergüenza estos funcionarios ignorantes, me digo que ahora, si están haciendo negocios, si están comprando fierros que no corresponden, bueno, eso lo voy a investigar, vamos a hacer, vamos a pedir, no sabes, yo voy a seguir trabajando como lo hemos hecho y voy a seguir investigando y vamos a obligarlos a que nos digan qué clase de fierros están comprando, en dónde, a quién y de qué tipo son. Eso yo, eso lo voy a hacer. ¿Y tuviste oportunidad de revisar los equipos que están trabajando en este momento? No, 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 yo, mira, ¿sabes cuándo me han dejado entrar a un lugar donde están los equipos? Nunca, vuelve bien, jamás me han querido dejar entrar a ver sus mugrosos fierros viejos. Les da miedo. Cuando yo les digo, Carlos Álvarez dice, oye, invítame, llévame, jamás, vuelve bien, jamás. Bueno, nada más para acotarte un poco, Unas imágenes que estamos poniendo ahorita en pantalla son de la estación de la Facultad de Medicina, que supuestamente se compró en 2006. No, pues sí. Exactamente. El director de Calidad del Aire menciona que tiene un tiempo de vida máximo de 10 años. Bueno, pues ya lo hubieran tirado hace dos, ¿no? Exacto. Por eso, o sea, digo, ¿qué edad tiene este muchacho, Carlos? ¿Tú sabes qué edad tiene? No tengo idea, no es. Bueno, lo voy a investigar. Mira, vamos a dejarlo ahí. En que tienen un grupo de funcionarios que no dan el ancho, para ser clarito. Yo sí hablo claro. Nada del ancho, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ni saben y ni tienen vergüenza. O sea, ese es el tema. No saben, están ahí por otras razones. Bueno, vamos ahora a otro tema. Se ha salido a hablar de doña Escandra Salín, ¿verdad? Ah, bueno, pues es la patrona. Es la que se hace rica con todos los eventos, el de los globos. Bueno, ella hace lo que se le pega la gana en el parque metropolitano. El parque es un área natural protegida estatal. Y los objetivos del parque no es andar haciendo tocadas y audiciones musicales. Oye, espérame, espérame tantito. Y luego dejan un mugrero, si sabes, ¿no? Cuando entran ahí 50 mil o 20 mil o 10 mil, pues ya sabrás el mugrero que dejan, ¿no? Si van a ir ahí a un rock and roll, pues imagínate. Entonces, yo nada más voy a abordar ese tema. Yo no sé quiénes son los que dirigen. Yo no sé quién es el presidente del famoso Consejo Ciudadano. ¿Cómo se llama el del patronato? ¿O cómo se llama el Consejo Ciudadano del Parque? Sí, el Consejo Directivo. Es el Consejo Directivo. Y entiendo que ahora la que va a ir a ese Consejo, a las reuniones, pues es María del Carmen Mejía. ¿Es correcto? Así es. Ah, bueno. Pues entonces, mira, prontito, ¿eh? Me estoy dando tiempo. Lo que pasa es que no me dejan acá los diputados. Me tienen martes, miércoles y jueves aquí metido. No me dejan moverme. Pero voy a hacerme un espacio para ir a hablar con María del Carmen. Y ahora sí, ya quiero hablar con las otras señoras, ¿verdad? Quiero hablar con Marisa, quiero hablar con Karina. Que por cierto, nos llama la atención ahorita, me acordé, María del Carmen no fue a la gira que organizaron para revisar las estaciones de monitoreo. Se nos hizo muy raro porque la convocatoria fue por parte del municipio para hacer el recorrido. Claro. Y no se paró, ¿no fue? Bueno, pues mira, ¿qué te puedo decir, mi Javier? Mira, yo lo que digo es una cosa. Vamos a ir por otra vía. Yo, Carlos Álvarez y unos colegas, vamos a ir por otra vía. Nosotros ya no vamos a estar pidiendo limosna. Ya nos cansamos, yo tengo 20. Bueno, aquí me llevan 25 años, junto con Juanito García y otros, gritando, pidiendo limosna. Ya no vamos a pedir limón. Confírenle, por favor, al gobernador, por favor, que Carlos Álvarez dijo que ya no vamos a pedir limosna. Vamos a ir con el Poder Judicial, a todas las instancias del Poder Judicial, a efecto de hacer cumplir sus obligaciones. Nos vamos a tardar, vamos a... Ni modo, mi querido Javier, ni modo. Porque vivimos en un país de a mentiras. Vivimos en un país con una clase política y una burocracia cínica. Oye bien, cínica. Esa es la palabra exacta. Yo no ando con que voy a estabilizar y que na, 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 na. Yo le digo las cosas por su nombre, aunque no les guste. Se lo digo al joven. Para mí es un joven, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Es un joven que tiene una gran responsabilidad en el gobierno del Estado de Guanajuato, que está en los últimos lugares de todo. Bueno, en inseguridad está en primer lugar, ¿verdad? En inseguridad está en primer lugar. Y ese no es mi tema. Ese no es mi tema. Yo no quiero hablar del huachicoleo. No, no, no. Mi tema es el ambiental. Entonces, ya no voy a pedirle limosna a nadie, ni a Marisa, ni a Karina, ni a nadie. Oye, vamos a ir con el Poder Judicial, vamos a motivar debidamente este olvido, este cinismo. Ya vamos a decirle al juez, mire, señor juez, tenemos 25 años rogándole a estos irresponsables, corruptos, ignorantes, ineptos, funcionarios. Queremos que usted, señor juez, magistrado, nos ayude, ¿a qué? A proteger la salud de todos los leoneses y de todos los guanajuatenses que hoy se están envenenando con la peor calidad de ahí. Entonces, yo entiendo que los jueces tienen mucho trabajo, lo sé, pero esto yo creo que es muy, muy, muy importante. De manera, pues, yo voy a hacer un último intento de buscarlas a las damas, ojalá que se dejen. Si no se dejan, allá ellas. Será su problema. Tendrán que ir, tendrán que obedecer los fallos, las decisiones, las resoluciones del Poder Judicial en todas sus instancias, en todos sus niveles, porque vamos a trabajar ahora de otra manera. Ya no vamos a seguir pidiendo limosna. Y ya no quiero estar discutiendo con niños como estos, como María del Carmen y Carlos. Bueno, o sea, ¿qué sentido tiene que yo diga que una estación de adeveras va a ser 225 mil dólares, que me lo acaban de dar así, calientito, calientito, 2018, hace ocho días, para que salga este niño de carros a decir que las consiguen 500 mil pesos, bueno. Pues entonces, ya no vamos a estar discutiendo eso. ¿Efectivamente le falta mucha vergüenza? ¿Y si dices que no fue la secretaria al recorrido? ¿O sea, te refieres a Marisa? No, a la directora de gestión de mediante, a Carmen Ángel Mejía. Ah, Carmen. Bueno, pues es que no. Oye, no ha de haber tenido tiempo. ¿Sí me entiendes? A ver, está. Lo que llamó la atención fue que no fue el recorrido, pero sí se presentó a la rueda de prensa final, que fue donde dio la declaración que tú mencionas. Acuérdate que es bióloga, mi querido. Tiene razón, hombre, yo que estoy pidiéndote. Eso ni le entiende. Por eso me dicen, no, a mí no me lleven, pero yo ni le entiendo, hombre. Por favor, no me lleven. Entonces, mira, voy a hacer el intento, como te dije, no puedo tampoco estar criticando tanto. Yo voy a ir, si me dan la oportunidad de saludarlos, bueno. Yo voy a pedir audiencia, como todo mexicano, a la que tengo derecho. Por supuesto que tengo derecho. Ya veré si me reciben o no. Pero bueno, yo ya te estoy informando, ya sabes, en exclusiva, como siempre. Gracias. Para Zona Franca, donde Carlos Álvarez le dice a todo por su nombre. Y mi lenguaje lo entiende desde un niño de cuatro años hasta un adulto mayor de 70 años. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Javier. Muy buenas tardes a ti y a tus miles y miles de ciberescuchas. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, gracias.